El pasado sábado 11 y domingo 12 de noviembre se llevó a cabo la cuarta edición de la Expo Market 2017, donde los emprendedores de nuestra localidad expusieron sus productos como parte de la estrategia de posicionamiento que diseñó Teresa Carrasco y de Brochet Producciones. Excelente nuestra experiencia, ya esta es la cuarta edición de Expo Market, lo que fue 2016 fueron dos ediciones, 2017 dos ediciones, relativamente más o menos en la misma fecha, mes de abril, mes de mayo y noviembre, nunca puede faltar en noviembre porque le damos un toque navideño y ha sido excelente de verdad, la receptividad de las personas, de los expositores y esta vez contamos con talento artístico de talla nacional que nos impactó muchísimo de verdad sus ganas de presentarse acá en una palestra pública en el Estado de Monagas. Bueno, feliz porque te voy a decir una cosa, en esta Expo contamos con por lo menos un 50% de emprendedores nuevos que se están iniciando y pasamos por cada uno de nuestros stands porque mi socia y yo, María Antonieta y yo, de verdad que cada vez que tenemos una Expo nos pasamos por cada stand, cómo están, cómo les ha ido y están felices porque les ha ido excelente, entonces eso ya les da una proyección porque una Expo es para proyectarse. Además, la Fundación Mara de Oro Internacional aprovechó esta plaza para reconocer el talento de Monagas y de Venezuela. Dentro de los ganadores de este galardón se encuentran los reconocidos empresarios Rafael Mata y Alberto Maneiro de la empresa de Flores, además de el Dr. Simón Loaiza y por supuesto la empresa de Brochet conjuntamente con Teresa Carrasco, quien se alzó con el galardón de Platino. No cabe duda que estos eventos son el lugar ideal que los mercados alternativos tienen para incrementar ventas y lograr darse a conocer.